Tras 20 años de investigación, Shiseido descubre la clave de la belleza, la inmunidad de la piel. Ultimun, el primer serum que activa la inmunidad de la piel. La solución definitiva para una piel protegida contra los efectos que provocan el envejecimiento. En solo 4 semanas, una piel más firme, sana y radiante. La inmunidad cambiará el cuidado de la piel para siempre. Ultimun. Despertamos la belleza que llevas dentro. Shiseido. Shiseido.